Música Invitamos a sala al magistrado Bernabé Morissette Fabián Maitrado, buenas tardes, bienvenido Recordarle simplemente que tiene 5 minutos para exponer libremente Concluidos los 5 minutos viene la tanda de preguntas de hasta 15 minutos Puedes hacer uso de la palabra Muchas gracias, buenas tardes señor presidente y demás miembros del Consejo Nacional de la Magistratura Me presento ante ustedes Aspirando a ocupar una de las vacantes de la Suprema Corte de Justicia Ya el pasado día 7 de diciembre estuvimos por aquí Postulando para el Tribunal Constitucional De manera que lo que hacemos es continuar un poco la conversación que teníamos en ese momento Y destacar algunos de los puntos que en aquel momento Por el tiempo no tuve oportunidad de expresar En el ámbito de la formación académica Cuento en la actualidad con diploma de estudios avanzados Para doctorado de la Universidad de Castilla-La Mancha en Derecho Constitucional Maestría en Derecho Constitucional con titulación dual De la Universidad de Castilla-La Mancha y la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra Posgrado en Procedimiento Civil de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra Diplomados, especialidades, especialidad en Derecho de Autor y Derecho Conexo Formación en materia de cibercriminalidad y evidencia digital Uno de los temas que en la actualidad quizás Deba merecer una importante atención en el ámbito de la Administración de Justicia La Escuela Nacional de la Judicatura Ocupándose junto con el Consejo de Europa a través del programa Gleisi Plus Del tema de la formación de jueces y fiscales Entre los cuales me encuentro Y he sido acreditado incluso por el programa Gleisi Plus del Consejo de Europa Como parte de su cuerpo docente Para las formaciones que se están dando en la República Dominicana Y algunos países de Latinoamérica Formación judicial integral En el ámbito laboral tengo 19 años ya Como juez de la Corte de Apelación Comencé en el año 1999 Como miembro de la Corte de Apelación de Niños y Niñas y Adolescentes Y he ascendido en el año 2013 a presidente de esa Corte de Apelación En el Departamento Judicial de la Vega En el ámbito de la docencia Estoy dedicado al tema del derecho constitucional En la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra Donde doy clase en pregrado También procesal constitucional En el ámbito de maestría En la Universidad Autónoma de Santo Domingo Imparto la materia de derecho procesal constitucional Imparto en la maestría de procedimiento civil En la Pucamayma La materia de constitucionalización del proceso penal En la Escuela Nacional de la Judicatura Estoy también impartiendo materia como la acción de amparo Aviaz Data, procesal constitucional Y el tema, como le decía, de la cibercriminalidad y evidencia digital Estos temas también los combino con conferencias Que imparto a nivel nacional Invitado por distintas instituciones Colegio de abogados En el marco del tribunal constitucional Soy miembro del consejo editorial Del anuario que edita el tribunal constitucional También soy miembro del Instituto Dominicano de Derecho Procesal Constitucional Donde fungo como vicepresidente Y del Instituto Dominicano de Derecho Constitucional También, como representante del Poder Judicial Dominicano Estoy en la mesa de trabajo de justicia abierta En el marco del programa El proyecto de gobierno digital Para la reunión de presidentes de corte Y Suprema Corte de Justicia de Centroamérica Soy también representante del Poder Judicial O punto de contacto del Poder Judicial Para la Red Iberoamericana de Cooperación Judicial Internacional En el ámbito civil Soy miembro de la Unión Interamericana de Jueces Y, en fin, me ha tocado compartir Toda esta experiencia Sobre todo en los últimos tiempos Con el tema de la cibercriminalidad Un tema que preocupa Y por la vulnerabilidad que genera En ocasión del proyecto Que desarrolla la presidencia de la república Con el tema de república digital Hemos podido expresar nuestra opinión Con algunos de los actores del proceso En torno al tema de la necesidad De proveer la mayor seguridad posible En los entornos digitales Sobre todo con el proyecto LOABLE Que se tiene de una computadora Para cada estudiante Y que se ha mostrado esa preocupación En el sentido de que se debe proveer También invertir En el tema de la seguridad En el ciberespacio Por lo pronto, esa es mi presentación Y quedo a la disposición de ustedes Muchas gracias Pregunta Magistrado Jean Alain Muchas gracias, señor presidente Buenas tardes, magistrado Buenas tardes, magistrado Tomando en cuenta la experiencia Que he tenido Académica en particular Respecto al cibercrimen Y a todo lo vinculado con el tema Y muy en especial Porque es un tema Que a nivel jurisprudencial En el mundo Es bien complejo Porque es muy cambiante Y he visto como también Se ha tratado de legislar En Europa, Estados Unidos Y ya en el momento En el que están sacando Una legislación Luego de haberla debatido Analizado Y ya aprobándola Ya ha cambiado algo Que amerita de nuevo Una reforma Pero nosotros Si estamos lejos De poder decir Que tenemos una legislación Robusta en el tema O que también Hemos evacuado sentencias En ese sentido Que tengan un peso Como quisiéramos De ser escogido usted Como juez De la Suprema Corte De Justicia Que temas A nivel jurisprudencial Pudieran tratarse Pudieran solucionarse En caso de que le llegaran casos Con cosas que vemos Hoy en día Y que constituyen Tanto temas de seguridad Como violaciones A los derechos De los ciudadanos Gracias magistrado Precisamente La Escuela Nacional De la Judicatura En octubre pasado Organizó un congreso Que me tocó a mí Coordinar Sobre cibercrimen Y evidencia digital Que sea el primer Congreso internacional Y una de las grandes Preocupaciones Que se externaron Durante ese congreso Es el tema de Cómo la justicia Da respuesta A esta situación Cambiante Del cibercrimen Las leyes son estáticas La nuestra Es del 2007 La 53-07 Y obviamente Que 10 años 15 años En el marco Del cibercrimen Es un gran tiempo Si no se van ajustando Las legislaciones Y Aparte del tema Jurisprudencial También tendríamos Que pensar En el tema De iniciativa Legislativa Porque creo Que el Poder Judicial Se encontraría En una situación Privilegiada Viendo las carencias Que se le pueden presentar Viendo las dificultades De aplicación De la norma jurídica Que se pueden presentar Ante el cambiante mundo Del cibercrimen Puede ir Haciendo los ajustes Y presentando Las iniciativas Legislativas Para generar El mandato Normativo Que sea necesario Para responder Por ejemplo Un tema Que no hemos podido Resolver A nivel jurisprudencial Es el de El agente encubierto En materia de cibercrimen Nuestra ley No lo contempla Sin embargo El código procesal penal Ya si tiene mecanismo Para manejar La situación El convenio Sobre el cibercrimen El convenio de Budapest Contiene la obligación Para el Estado Dominicano De generar Ese tipo de mandato Pero si la legislación No lo genera Difícilmente El juez puede A nivel jurisprudencial Puede generar Una decisión Autorizando El manejo De ese tipo De actividad Donde una persona Se involucra En el mundo del crimen Autorizado por la ley Autorizado por el juez Entonces Hay mecanismo Otra situación Que se nos plantea Es la red 24-7 De repente Tenemos Al ministerio público Y a los agentes Especializados En la persecución De cibercrimen Atendiendo La red 24-7 Que es una de las obligaciones Que el convenio De cibercrimen Nos coloca Pero el Poder Judicial No se ha puesto a tono De hecho Una de las discusiones Que estamos sosteniendo De la Escuela Nacional De la Judicatura Es cómo hacer Posible Que estemos a tono Con todas las exigencias Que el convenio De Budapest Nos plantea Y la red 24-7 Es importantísimo Que el Poder Judicial Pueda dar La respuesta adecuada De repente De repente Se está cometiendo Un delito En China Siendo las 2 de la mañana Pero son aquí Las 2 de la tarde O de repente Se está cometiendo A las 2 de la tarde Allá Y son aquí Las 2 de la mañana Entonces Necesitamos tener Disponibilidad De respuesta Y son cosas Que la jurisprudencia Quizás no puede resolver Porque necesitamos El mandato El mandato normativo Pero efectivamente La jurisprudencia Tiene un rol De interpretación Pero recordemos Que en materia represiva En materia represiva La interpretación Es un tanto Más restrictiva Porque cada vez Que generamos Una actividad Que restringe derecho Por ejemplo Derecho a la libertad Estamos restringiendo Un derecho fundamental Y necesitamos Una legislación Para poderlo manejar Pero no pudieras Por ejemplo Utilizando la legislación Aunque esté ya Un poco anquilosada En términos Digitales De utilizar figuras Robo Implementar Lo que es el robo De identidad Como sucede Hoy en día Muchas veces Por mencionar un ejemplo Es decir Que pueda transpolar Materia penal Y llevarla Al ámbito Digital penal Lo mismo Con Una orden De No le llamaría Allanamiento Per se Pero pudieras Tratar A través de una figura Como el allanamiento Como el hogar Obtener una orden Judicial Como orden de registro Y poder ingresar A los registros Digitales Entiéndase Sí, sí, sí Entiendo perfectamente Esos son dos ejemplos Para darte chance A otros Que pudieras plasmar A nivel jurisprudencial Sí, pero quizás Quizás sería un poco complicado Por el tema De la tipificación Y de los elementos Constitutivos Del delito Por ejemplo Hay delitos En la ley 5307 Que no necesitan La intención La intención dañosa El acceso ilícito El acceso no autorizado Ya es un delito En sí mismo O sea, ¿qué estaba buscando? Nada Entró Entonces, de repente La tipificación del delito Que tiene unos carácteres objetivos Podría dificultar Esa analogía En materia penal Necesitamos criterios objetivos ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno Que haya Que se produzca Una actualización constante Del marco normativo Para poder ir A la velocidad Y crear Y crear Un marco En el que se Sancionen conductas Penales Y no Purisimplemente Hecho Como ocurre En la actividad típica Que se consagra En el código penal Muchas gracias En principio No iba a ser pregunta Pero Me motivé A escucharte a ti Con tanta claridad Hablar de tantas cosas Mira Hay un tema Que Está en la ley Y uno dice Bueno Si está en la ley ¿Para qué uno preguntar Sobre eso? Pero Nosotros muchas veces Queremos ponernos Un pañuelo en la cara Y quedarnos simplemente Atrás En temas internacionales Que se debaten Permanentemente Me refiero A la libertad sexual De los adolescentes Es un tema Que se debate mucho En Europa En España Hasta hace poco Los adolescentes Tenían libertad sexual A los 14 años Hay una legislación No se lo aprobaron Había una propuesta De subirlo a 16 Aquí todavía seguimos Que es 18 Si no es 18 Te meten En el 396 Del código O te meten En el 331 Del código penal Pero realmente Un mundo de hoy Donde Un muchacho De 17 años Tiene acceso A tantas cosas A tanta tecnología Es más Están en la universidad De ya Con 17 años Y todavía Si tiene relación Y los padres Denuncian Se mete preso A que tuvo relación Porque no tiene Libertad sexual Porque no ha llegado A los 18 años Usted no cree Que ya es tiempo De nosotros Ponernos por lo menos A discutir Ese tema En el país Que esa legislación Creo que está Un poquito atrasada Ya Viendo como está El mundo Y las discusiones Que hay en el mundo Con respecto a ese tema En Estados Unidos En Europa Sobre todo Esos adolescentes Que pasan De 16 años Que no es igual A uno de 12 O de 13 16 17 años Y que todavía Ese muchacho Si tiene relaciones El adulto Que la tuvo con él O el otro adolescente Puede tener problemas graves Con la justicia ¿Cuál es su opinión Respecto a eso? Bueno Quizás lo que estamos viendo Es una discusión En contrario Porque la La posición Que se está manejando Es Incluso En el seno De la Cámara de Diputados Creo que en algún momento Escuché Por lo menos A nivel noticioso Con la presidenta Anterior Plantear el tema De la eliminación De la dispensa matrimonial De las personas menores de edad ¿Qué es lo que ocurre? Podríamos estar viendo casos En los que una persona Tiene un desarrollo Psicológico Muy avanzado Y que lo podríamos estar Perfilando Como un adulto Temprano Y quizás esos casos Aislados Nos pueden dar la idea De que podríamos Generalizar En una apertura De un tema Como ese De apertura De madurez sexual Y Podríamos equivocarnos Podríamos equivocarnos Porque no todos los muchachos Están al mismo nivel De desarrollo psicológico Y las legislaciones Tienen que crear Ficciones de generalidad Para permitir Proteger a la población Que no está A ese mismo nivel Quizás las personas Que están En ese ciclo De desarrollo De madurez sexual Sean la menor cantidad Pero es la más visible Porque es la que vemos En el medio En los sectores De marcada pobreza Donde quizás Las carencias Pueden hacer Que el desarrollo Psicológico Que el desarrollo Cultural No llegue al mismo nivel Quizás tengamos Una gran población Que necesite protección Incluso a mayor edad Que la de 18 años Entonces Tendríamos que seguir Manejando el tema De la ficción De madurez Que asume la ley Asumiendo que 18 años Es una edad adecuada Para evitar Que esos tropiezos Nos pongan En un escenario En que Personas adolescentes Se pudieran ver Afectadas Ante su inmadurez Y ante su inexperiencia Buenas tardes Bernabé Morissette Fabián Buenas Otra vez aquí Generalmente En cuanto a Toda la preparación Que usted ha presentado Es interesante Preguntarle De muchas cosas Y yo me motivé Inmediatamente Usted habló Del cibercrimen Y la necesidad Que tenemos Nosotros En este país De manejar Este tipo De datos Vamos a decir De cómo manejar Situaciones De delitos En este sentido Que realmente Se han dado Y por falta De una tipificación Correcta Probablemente No existe Un régimen De consecuencias ¿Verdad? Que podamos aplicar En ese sentido Y las cosas Andan Diríamos Sueltas En esa parte Pero sería bueno Sus aportes En ese sentido Y me parece Que en esa intención Que tiene usted De ser juez De la Suprema Corte De Justicia Podría tener Una impronta Quizás O un plan Para sugerir Cierto tipo De modificaciones Y de trabajos En función De lo que es El manejo Y la prevención Con respecto A este tipo De delitos Sobre todo Relacionando Ahora esto Con la Corte Que usted maneja Que es de niños Y niñas y adolescentes Con los abusos Que se dan Con los niños A través De este tipo De medios electrónicos Pero yo me pregunto ¿Usted qué tiempo Tiene la Corte De niños y niñas Adolescentes? 19 años 19 años O sea Está eminentemente Experimentado Le gusta Se siente bien En ese espacio Podríamos decir Que es el espacio De confort Ok Perfecto De confort Esto es Porque usted También Está Tiene muy excelente Competencia En el manejo Constitucional Y otros aspectos Usted sabe Que hay un interés Marcado En el tema Del matrimonio Infantil Esta es una responsabilidad Que tenemos nosotros Como sociedad Para evitar Los abusos Que se dan En ese sentido En contubernios Con padres En busca De beneficios Y de quizás Mejorar sus condiciones De vida Aun cuando Esto implica Mucho más Pobreza Y aumenta El ciclo De la pobreza Y además Afecta emocionalmente Y yo diría Que para siempre El estado Emocional De los niños Y las niñas Y si bien es cierto Que se está hablando Existe una edad mental Y una edad cronológica Entonces la madurez No necesariamente Es la edad Aun Cuando Establecemos Que Los 18 años Es la edad De madurez Y ya a partir de ahí Es mayoría de edad ¿Verdad? Pero eso es En términos sociales Nosotros tenemos Que proteger A los niños Y las niñas En ese sentido Pero a usted Yo le pregunto ¿Qué opina usted? Ese proyecto Está ahora mismo En la Cámara de Diputados De la República Dominicana ¿Cuál es su opinión Y cómo podía usted Aportar Desde su Empoderamiento A Que este proyecto Sea mejor De lo que nosotros En la Cámara de Diputados Nos hemos planteado Bueno Tendría que leer el proyecto No lo he tenido A mano Por lo menos La concepción En términos De la legislación Actual La legislación Actual Tiene el componente De la dispensa Matrimonial Que ha dado pie En muchas ocasiones A situaciones De De encubrimiento Sobre temas De abusos sexuales Esa es la verdad O sea En el pasado Se podía De inmediato Se presentaba Una acusación En contra de un muchacho Que hacía O de una persona Adulta Que hacía grávida A una adolescente Que estaba en edad De recibir dispensa Matrimonial Y se Correcionalizaba La tipificación Con un matrimonio Y eso Y eso realmente Son de los puntos Pueden tener Pueden tener Esas excepciones De determinar Esa madurez temprana Para permitir El matrimonio De personas menores De edad Mediante dispensa Particularmente Creo Particularmente Creo Que la Dispensa matrimonial Como tal Adelanta La vida sexual De manera Innecesaria Correcto Creo Que Manejar Un esquema En el que La persona Sea la que Tenga que dar Su consentimiento Y la ficción Voy a reiterar Que legislativa De generar Una edad No me parece Mala Para asumir Como son los 18 años Esa posición En la que Sea la propia persona La que tenga La decisión final De si se casa O no Que sean los padres Los que determinen Esto Realmente Es complicado Ha sido manejado De mala manera En algún momento Y quizá por eso La discusión Que se apierte Coincidimos en que El Estado Es que tiene que Proteger El Estado De salud Mental De Decía que El Estado Dominicano Tiene que A través De su legislación Debe de Proteger La salud Mental De estos niños Y estas niñas Y el Estado De vulnerabilidad En que ellos También se ven Inmersos Cuando son Enfrentados A un tipo De relación O vamos a decir De un matrimonio Que sabemos Que podría haber Detrás de él Algún tipo De situación Económica De beneficios Que pudieran Estar buscándose En ese sentido Y He entendido Que usted No está de acuerdo Con eso Y que También Propone Que nosotros Actuemos En consecuencia Sí Efectivamente Leía Del Luigi Ferragli Y lo plasmaba En una conferencia Que me tocó Ditar En Bolivia Hace ya Algún tiempo Titulada La familia En el ámbito De la tutela Constitucional Que el ámbito De la familia Debe ser protegido Por el Estado En contra De los miembros De la propia familia Frente a las personas Vulnerables El Estado Tiene una intervención Porque hay un interés Público Involucrado En la protección De aquellos Que pueden ser Manipulados O que pueden ser Sus derechos Vulnerados Por miembros De su propia De su entorno Gracias Muy bien Muchísimas gracias Y mucha suerte